Probablemente, al igual que yo, tuvisteis una gran decepción con la temporada final de Juego de Tronos. No te voy a engañar, para mi, todavía el dolor es reciente, pero la casa del dragón está siendo una sorpresa grata. Y como en el fondo el lore de este universo está bastante chulo, vamos a hacer nuestra aventura en el Crusader Kings 3, intentando construir desde cero la antigua valiria en Europa. Para esto, me voy a instalar este mod y solo este mod. Empezamos en el año 867, echamos a Harald de su casa y creamos nuestro personaje para que empiece en el sur de Noruega y dé comienzo a nuestra historia. ¡Gracias! 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 Para hacer esto justo, me activo el Iron Man y en la creación de personaje no he superado los 400 puntos. Aunque sí hay que decir que el rasgo del mod de la Sangre de Valiria está bastante fuerte. Pero lo que nos gusta de este rasgo es que nos pone el pelo blanco y los ojos púrpuras. Vamos, como si fuéramos el protagonista de nuestro propio anime. Lo otro que hay que añadir es que somos el único personaje en todo el juego que tiene este rasgo heredable. Así que todos los personajes que tengan esto a lo largo de la partida, crean descendencia de alguna forma de este personaje aunque no sean de su dinastía. Pero bueno, vamos a ponernos serios porque tenemos mucho que hacer. Lo primero de todo, encontrar una mujer para tener muchos hijos y poner como a nuestra deidad a Fier. He creado a este personaje con los rasgos necesarios de reforzar la Sangre directamente, porque creemos que nuestra Sangre de Valiria llegue a nuestros hijos con la mayor seguridad posible, aunque en las primeras generaciones probablemente se disipe un poco. Ahora mismo somos un Nórdico, entre comillas, al igual que un Asatru, también entre comillas. Pero tampoco os preocupéis porque esta blasfemia va a durar lo justo, son solamente intermediarios hasta que consigamos nuestro objetivo de instaurar la civilización de Valiria en el continente. Noruega no es digna de ser la cuna de esta potencia, porque aquí apenas hay prosperidad y también hace un frío de la leche. Tenemos que poner nuestros ojos en otro sitio, en un lugar que nos garantice un buen comienzo. En el Mediterráneo, si puede ser. Efectivamente, nuestro objetivo es Roma, es ideal para crear un legado que dure milenios. Las tierras son muy defendibles y prósperas, y cuentan con un nicho de universidades amplio si llegamos al endgame. Además, que los servicios únicos que hay son un plus. Sin embargo, no tenemos ni dragones, tropas o recursos para llegar a este objetivo. Solo contamos con nuestros ojos púrpuras y un sueño. Hay que hacer un plan para derogar al papado de Roma y ocupar sus tierras. Y si algo se me da bien, es hacer planes infalibles. Lo primero, es alzar la bandera negra del dragón rojo y saquear el sur de Wessex. Necesitamos dinero para crear un ducado y poder tener vasallos. Con esto, lo siguiente es conquistar todos los condados independientes que hayan en Fiordono luego y poner leales a mí al cargo de estas tierras, para obtener también buenos candidatos para mi consejo. Con cada victoria, incrementamos nuestra fuerza y capacidad de entablar un combate contra vecinos más poderosos. Los nórdicos en este punto están bastante desunidos y son fáciles de derrotar, pero esto tampoco durará mucho. Suesi es posible que se unifique y sea una amenaza, al igual que Dinamarca. Pero tampoco nos preocupa mucho, porque no nos quedaremos aquí demasiado tiempo. Con los años, abarcaremos las suficientes tierras y obtendremos las suficientes tropas para empezar nuestro trayecto al sur. Las victorias también nos darán prestigio y el tiempo permitirá a nuestro personaje ser un general muy experimentado. Al mismo tiempo, estamos operando una nueva generación de Targaryen, que se convertirán en los señores de la potencia que vamos a levantar. Para ser lo más politiana posible, estoy usando un general al azar de nombres valyrios con los que estoy nombrando a mis hijos, para que veáis lo serio que me tomo esto. Tomamos un condado de Normandía y después preparamos una cabeza de playa en el sur de Francia para planear la invasión de Roma. El problema que tenemos es que algunos nórdicos están declarando la guerra por pequeños trozos de mis tierras. Me rindo al instante y cedo a sus exigencias porque estos conflictos solo me retrasan en la obtención del premio gordo. El papa no es un moco de pavo. Este tío tiene un ejército fuerte y además bastante dinero para comprar muchísimos mercenarios, pero hemos estado más de 20 años preparándonos para este día. La cultura nórdica tiene un caosus veli especial que nos permite declarar la guerra por un ducado y trasladar nuestra corte ahí, dejando nuestras tierras atrás y a cambio al inicio de la guerra nos dará un ejército proporcional a las tierras nórdicas que poseamos. Empezamos el conflicto y acumulamos nuestros ejércitos incluyendo a los mercenarios que nos podamos permitir en el sur de Francia, llegando casi a los 10.000 hombres. Esto es un todo o nada. Navegamos hasta las costas romanas y tomamos la capital mientras el ejército papal espera que nos desgastemos. Con la ciudad bajo control vamos hacia ellos con fuerza y le damos una paniza monumental, superando con creces mis expectativas de éxito. Es nuestra victoria y el ducado es mío. Al papa le decimos adiós con la mano y cruzamos los dedos para que no nos dé cara una cruzada más adelante. Ahora tenemos que sentarnos como el poder dominante en la región, pero antes cambiamos de nombre a nuestra capital. El antiguo reino de Italia se hizo trizas, dejando un montón de condados independientes desperdigados por la península. El sur de Italia no es nada diferente. Alzamos de nuevo nuestros ejércitos y vamos conquistando a nuestros débiles vecinos uno tras otro. Con varios miles de soldados a mi espalda, ninguno es capaz de poner resistencia. Esta vez voy dando tierras a mis hijos para que se vayan poniendo cómodos y asegurando la zona. Tenemos mucha descendencia y esto garantizará que perdure. Cuando termino con el sur declaro una invasión a las tierras de sopleto para hacerme con el Reino de Romagna. Tenemos muchos veteranos nórdicos que superan a cualquier guerrero, por lo que les hacemos morder el polvo sin problema alguno cuando deciden hacernos frente. Y la verdad sea dicha es que en Italia no hay una posición seria. Y si vamos más lejos, el Imperio Bizantino está preocupado con los musulmanes y los reinos descendientes de Carlomagno están maniatados con problemas de sucesión. España está en su propia encruzijada y el norte de África tampoco parece ser una amenaza. Lo cual para mi es idóneo para aprovechar y establecerme. Esta es la mejor oportunidad para enviar a nuestros hombres a saquear las ciudades del norte de Italia y rellenar nuestras arcas. Necesitamos mucho oro para legalizar nuestro reino. Mis últimas conquistas antes de fundar Valiria las hago en la Toscana y tras comprar varios ducados consigo que tres cuartas partes de Italia sean mi territorio de Llure. Para cuando ya tengo las tierras y el oro, declaro un nuevo reino que será conocido como Valiria, desde donde comenzará la construcción de una civilización que alcanzará límites inimaginables. Esto tampoco se convence a muchos y poco después una rebelión de italianos intenta deponerme con poco éxito. Mis ejércitos acaban con los rebeldes y los pocos nobles italianos que quedaban en mi reino acaban destituidos dejando mi linaje con dominio sobre el reino. Con los años voy aumentando el control de mis tierras y construyendo infraestructura. Los cimientos de Valiria deben de ser sólidos. Hacemos el trek en maneje de convertirnos al cristianismo solo para hacer de Roma un lugar santo. Pero poco después creamos una nueva fe que será conocida como el Valiria para instaurar los valores fundamentales que caracterizan nuestra civilización. Y para tampoco ser muy injustos con los nórticos que han sido la sangre que nos ha traído hasta aquí, los convierto en partícipes de una nueva cultura que dominará el mundo. Dairon Targaryen, el padre de sangre, ha establecido una dinastía que tendrá como objetivo liderar un nuevo orden. Para su desgracia miles han muerto para llegar a donde está y ha sobrevivido a muchos hijos que no verán sus ramas crecer. Estos han estado cayendo por muertes un tanto extrañas y tampoco es que mire a nadie, pero al menos han dejado descendencia detrás y podrán continuar con el legado. Los cristianos católicos del norte no tardarán en enviar sus ejércitos para enfrentarse a los Targaryen, cuyas costumbres son muy… y habrá que prepararse para cuando este conflicto llegue. Realizo un par de conquistas para ampliar mi poder en Cerdeña y al norte de Italia, pero mis días no tardan de terminar con Dairon tras más de media centuria liderando su linaje. Mi hijo varón más joven, Visigel, tendrá la responsabilidad de mantener el legado de la dinastía mientras Dairon se embarca hacia un merecido descanso tras evitar la extinción de su sangre. El tiempo dirá si la sangre valyria consigue perparecer o si se va disipando convirtiéndose en una mera leyenda. Bucatia Bucatia Manejamos a Wiesleger. Con su padre, logramos establecernos en la península. Y ahora tenemos que acabar con las futuras amenazas que puedan poner en peligro a Valyria. Pero antes, tenemos que hablar de la cabeza de nuestra fe. Este es Domencio, la figura más importante de nuestra religión. Le dimos un par de tierras para que estuviera seguro en nuestro reino y poder reforzar nuestra cultura. El problema es que este flipao no para de provocar a los cristianos con cruzadas que no llevan a ningún sitio, puesto que no contamos con los números para poder hacer frente a estos conflictos. La única forma de vencer a nuestros vecinos es por separado y no yéndolo a loco como hace este. Pero de momento lo dejamos tranquilo porque nos va a generar problemas más adelante y ya hablaremos de ellos. Nuestro principal némesis que nos puede destrozar pero bien es el papa católico. Es solo cuestión de tiempo que nos declara una cruzada y nos masacre, puesto que los católicos unidos pueden reunir una fuerza muchísimo más poderosa que la mía. Nuestra prioridad es desmantelar la institución del papado mediante esta decisión, pero necesitamos controlar toda la península itálica para poder llevar a cabo esto. Al norte quedan algunos contados italianos independientes que quedarán con facilidad. Venecia en el norte es la única amenaza, pero no podrá con nosotros porque es muy débil. Los territorios que me quedan en Córcega y Cerdaña por conquistar también son débiles y no creo que me lleve mucho esfuerzo ocuparme de esto. El sur sí que es preocupante, el interior bizantino tiene tierras aquí, al igual que el reino de África. Son potencias militares importantes y aunque no tienen periodo de atacarme a mí, yo sé que la tengo para enfrentarme a ellos. Necesito aumentar mi fuerza como sea y la mejor solución que tengo es armar a los creyentes valyrios en una orden militar de mis tierras, a la que iremos dando ciudades para financiarlos que armen a sus caballeros y refuercen sus levas. Al principio no podrán hacer mucho, pero con el tiempo serán la punta de lanza que atacará a cualquiera que no comparta mi religión. Me pongo en marcha y empiezo con Cerdaña y Córcega. Como esperaba, gan rápido. Como el imperio bizantino es ahora débil, aprovecho para quitarles un condado y más adelante ya me centraré en Sicilia. A medida que pasa el tiempo, me dirijo al norte y empiezo a tomar una ciudad tras otra. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estos territorios tienen que convertirse en mi religión poco a poco. Si ocupo mucha tierra de golpe, tendré que enfrentarme a un levantamiento populista y esto me debitará. Así que vamos con calma conquistando estas tierras. De momento vamos bastante bien, pero ya tenemos al Papa Domencio haciendo de las suyas. Ha declarado una guerra santa en Inglaterra y es una locura, ya que ni con 100.000 hombres podría hacerse. El problema de esto es que los que van a luchar son mayoría miembros de mi dinastía y si van a ese lugar, los masacrarán a todos perjudicando al linaje valyrio. No me queda otra que unirme y redirigir la cruzada a un rival más débil. Es posible que pueda sacarle partido a esto. Consigo convencer al Papa de mi fe y cambiar su objetivo a Algeria. Con un poco de suerte podremos vencer y poner un valyrio de mi dinastía como rey, ya que las fuerzas de ambos bandos son mas o menos iguales. Cuando llega la hora, marchamos con nuestro poder y el de nuestros aliados. Desembarcamos en la costa, tomamos un par de castillos y cuando nos enfrentamos al ejército del enemigo, me dejan solo y acaban conmigo. Después, aniquilan al resto y perdemos la cruzada. Vamos, lo normal en este juego, puesto que la guía es incapaz de ayudarme cuando es necesario. La verdad es que me esperaba esto. De vuelta a mis tierras, dejo de pasar algo de tiempo para que se recuperen mis ejércitos y también acumulo un poco de oro. Volvemos a centrarnos en el sur de Italia. Hay que tomar los territorios bizantinos de Sicilia y esta chica que está como emperatriz tampoco parece que vaya a dar muchos problemas. Enviamos a nuestro ejército para tomar el terreno, pero aquí hay algo que no va bien. El resto de reinos ortodoxos se han unido a la emperatriz y aquí no paran de desembarcar enemigo tras enemigo. Lucho contra estos, pero estamos perdiendo completamente y mueren un montón de mis tropas. Barajo la posibilidad de rendirme, pero piden tanto dinero que casi como mejor pensamos un plan para vencer. Se me ocurre retirarme de momento y dejar que los bizantinos tomen algún castillo en Sicilia. Los números son tan altos que no tardarán en quedarse sin suministros. Mientras tanto, yo voy reagrupando mis ejércitos y esperando el mejor momento para atacar. Y tendrá que ser pronto porque dentro de nada capitularemos. Marchamos, luchamos y logramos vencer. Después, tomo el resto de Sicilia y tras varios enfrentamientos consigo ganar la guerra. Este pequeño conflicto se ha extendido durante 8 años y casi me da un telele cuando la balanza llega al 90%, pero al fin lo dejamos atrás con una victoria bien merecida. Ahora nos toca luchar contra el reino de África y espero que esto sea una victoria rápida. Cuatro años después y un sinfín de batallas me hacen estar a punto de tirarme por la ventana. Cuando estamos a punto de ganar, mis campesinos se sublevan y tengo que encargarme también de esto, pero al menos conseguimos ganar los dos conflictos más adelante. Ya sólo quedan un par de regiones en el norte de Italia para dominar por completo la región. Estos condados restantes han encargado la rodilla ante el reino de Baviera. Hago una guerra santa contra este por el reino de Italia para pimplarme esto de un solo plumazo. Enviamos al ejército y al principio todo va bien. Hasta que los bizantinos hacen una alianza con Baviera y traen un pedazo de ejército contra mí. Envió a los míos a que les hagan frente y consigo repelerlos. Pero esto se extiende en una serie de batallas por los Alpes. Pero su cruce por los Alpes lo van haciendo tan fatídicamente que los venzo y al final me hago con el control de todas las tierras y consigo la victoria. Después de un montón de años y vidas derramadas consigo disolver el papado antes de que éste siquiera pudiera hacer una cruzada contra mí. El papa cristiano se vuelve a mi fe y yo, para ahorrar un poco en la herida, lo invito a mi corte y le doy un puesto como mi bufón personal, dando un fin al mayor de mis problemas. Con tanto territorio es hora de finalizar nuestra legitimidad en Europa. Creo el título del imperio de Italia y lo rebautizo como las tierras del dragón. Ya nada puede oponerse a nuestra expansión. Mi dinastía crece sin rivalidad y poco a poco nuestros números van aumentando al igual que nuestro poder. Tantas guerras al final tienen su mella y una herida maltratada acaba con la vida de Visagel, tras 44 años de reinado. Baedor es un guerrero más que nato. La sangre de Valyria estará asegurada con su matrimonio con su hermana. Y en adelante cuenta con el gran poder de un imperio para imponer la voluntad de su dinastía, más allá de la península itálica. El resto de reinos tiemblan ante el lanzamiento de este coloso. La paz reina en Valyria. Los católicos ya no son una amenaza y podemos tomarnos un respiro para atender asuntos de estado. Damos comienzo a una corte para ver las peticiones locales. Y solo puedo sonreír tras ver el antiguo papa católico como mi bufón. Internamente los Valyrios no dan muchos problemas. Lo más grave que ha llegado a ocurrir en el reino hasta ahora es una fiesta que se ha dado control y también que algunos vikingos han hecho de las suyas intentando saquear nuestras tierras, pero no ha sido nada que no podamos manejar. La inactividad en este juego es un error. La estrategia debe ser siempre aprovechar los momentos de fuerza y estabilidad para expandir nuestras tierras. Además que Valyria no se va a ver reducida a esta península. El imperio bizantino y el reino de África son los únicos que podrían intentar cualquier cosa para mermarme. Así que la historia va a ser encargarse de estos y reducir la posibilidad de que pueda surgir cualquier potencia que me rivalice. Y mira por dónde el papa de nuestra fe ha declarado una cruzada al reino de Francia. Atacar a los católicos de momento no es buena idea. Aún son muchos y tampoco quiero darles motivos para unirse bajo una sola causa. El imperio bizantino puede ser un peligro si consigue una racha de crecimiento. Así que redirigimos la cruzada al reino de Helas para reducir su poder. Alzamos nuestros ejércitos, vamos con nuestros aliados, desembarcamos en sus costas, nos enfrentamos contra los griegos y nos masacran rotundamente, haciéndonos perder la cruzada. Creo que las cruzadas no están siendo buena idea. No pasa nada, dejamos correr un par de años para que las tropas se recuperen y cambiamos nuestros objetivos momentáneamente. Los ducados de Provenza y Languedoc serán fáciles de tomar, ya que sus respectivos reyes de Borgoña y Anquiotia apenas tienen ejércitos o aliados poderosos. Enviamos al ejército y aniquilamos a cualquiera que se ponga por delante. En poco tiempo estas cidras son mías para dar a miembros de mi dinastía. Tomar estos ducados nos aumenta nuestro nivel de fe. Un nivel alto de fe nos permite a nosotros declarar guerras santas, que es mucha mejor opción al dejar que papa convoque una cruzada ya que los participantes suelen ser menores en número. Guida por el imperio bizantino no sería mala idea, pero si declaro una guerra por el reino de África podría quitarme a este último de una tacada, ya que ahora son bastante hábiles y aumentar mi dominio en el sur me dará entrada a Egipto en un futuro. Mando a mi primogénito a que luche esta guerra y me dé una victoria fácil. Desde aquí esto va a ser bastante fácil y me pongo a planear como vais a hacerme de los bizantinos en los próximos años. Habrá que tomar las islas de Creta y Chipre para atacar desde el sur. Desgraciadamente mi personaje muere tras beber veneno que algún canalla ha vertido en mi copa. Pero el culpable es un valirio no dinástico de mi reino, una excepción de un matrimonio turbio de mi dinastía. Mi hijo ahora mismo está en África terminando de conquistar la zona, pero me da a mi que en su vuelta a la capital van a haber problemas más grandes que atender, puesto que las facciones contra mi liderazgo empiezan a conspirar contra él. Los enemigos externos no son una amenaza, pero los de la propia sangre son los que pueden poner en peligro todo el imperio y acabar con esto rápidamente es lo más importante. Solo espero que esto no acabe en una guerra abierta contra los míos. La guerra abierta contra los míos. Después de conquistar el reino de África, volvemos con Baidor II a la capital para atender a la crisis que se ha desatado hace pocos días. El rey de Nueva Valyria y emperador de las tierras del dragón ha sido deshinado. El artífice de esta artimaña es un noble valirio gobernante del ducado de Ancona. Mi prioridad sería llevarlo ante la justicia, pero no es tan fácil. Este noble está conchabado con una facción poderosa que quiere enfermar mi poder. Si lo arresto, la facción podría alzarse contra mí y estallaría la guerra. Una guerra civil en un mandato tan temprano podría debilitarme tanto que los bizantinos aprovecharían para atacarme, por no hablar de los católicos del norte. Además, los habitantes del recién conquistado reino de África están preparándose para rebelarse y no podría hacer frente a dos conflictos al mismo tiempo. La rata de Trikdi tendría que esperar. Doy mis posesiones de África a mis hermanos para que las vayan fortaleciendo e intento mejorar mis relaciones domésticamente para convencer a los nobles que no se unen a facciones que están en mi contra. Aún así, la guerra en África no tarda en estallar. Los sublevados se agrupan al norte y antes de que sean muy poderosos, envío mis ejércitos rápidamente para romper su fuerza principal y evitar que tengan una buena posición. No mucho tiempo después, la rebelión termina y la zona queda asegurada. Ahora ya podemos lidiar con el traidor. He dado suficientes oportunidades para que los nobles están en mi contra abandone sus pretensiones. Todo aquel que esté con Trikdi cuando lo encarcele, lo consideraré como un enemigo y compartirá la misma suerte que el traidor. Doy la orden de apresarlo y nadie os interferir a excepción del culpable y sus hombres de armas, que no tardarán en intentar enfrentarse contra mí sin éxito alguno. Trikdi queda en grilletes, sus tierras son confiscadas y finalmente lo ejecuto por alta traición. El resto de nobles exigirían oponerse a mí, lo pensarán dos veces antes de algo puesto que la muerte de Trikdi ha tornado la balanza de poder dentro del imperio a mi favor. Con la situación en casa resulta, es hora de planificar qué hacer durante mi reinado. Se me ocurre que en un futuro tomaré las Islas Baleares para formar el Reino de Valeo. Tener una potencia vasalla para controlar los mares del Mediterráneo no es mala idea. Aunque el Reino de Cerdeña ya hace esto, asegurar esta zona me dará bonificaciones para la casa y nunca viene mal tener un montón de estas. Pero no solo conquistaré estas Islas del Oeste del Mediterráneo. El Imperio Bizantino tendré que caer tarde o temprano. Dentro de unos años declararé una guerra santa para tomar el Reino de Benicea y partir a los riegos por la mitad. Pero de momento me dedico a tomar estos territorios en el sur para establecer bases sólidas desde donde lanzaré mi invasión. Tras la conquista de Ibiza controlo las tres Islas y formo el Reino de Valeo-Tirinea que rebautizo como la Serpiente del Mar y concedo un estandarte simbólico de un dragón negro bajo un fondo rojo, desconociendo si estos serán malos spoilers en un futuro. Y justamente una vez el mar está asegurado, el papa de mi religión convoca una cruzada para tomar el Reino de Borgoña. Esto creo que ya sabemos cómo va a acabar. De todas formas hay que intentarlo y procurar ganar, porque los que van a luchar son de mi dinastía y no queremos que los masacre. Lo primero es coger un mejor objetivo. Como en Hispania, hacer conquistas es bastante complicado. Por la limitación de Causus Pilis, dirijo la cruzada para tomar el Reino de Valencia. Alzamos los ejércitos con nuestros aliados, navegamos hasta la otra península, desembarcamos, tomamos un par de castillos, vemos el enemigo y marchamos al norte evitando el enfrentamiento. Esta vez voy a dejar que mis aliados decidan las batallas y me voy a limitar a quedarme en la retaguardia mientras van maniobrando. Llegamos hasta Aragón y tomamos un par de castillos mientras que los defensores se conquistan el territorio que han ido perdiendo, lo cual todo esto no es mala idea. Ambos ejércitos se están quedando sin suministros y cuando chocamos contra ellos en Aragón conseguimos una victoria clara que nos permite ganar la cruzada. Y mira por donde, a la tercera para la vencida. Dejo que pasen los años para mejorar mi infraestructura y limitar las guerras internas que tienen mis vasillos entre ellos. Durante una década solo hay prosperidad y algo de calma mientras me preparo para invadir Nicea. Al mismo tiempo me dijo que un familiar mío está casado con un tío que tiene un clamo sobre el Reino de Inglaterra, así que rápidamente vamos por mar con una tropa de élite, tomamos la capital como si esto fuera una speedrun y en cinco minutos conseguimos la victoria y poner a un miembro de minastía en el trono de Inglaterra. Aunque dudo mucho que aguanten mucho ahí, ya que tampoco tengo intención de darles mucho apoyo y además es una zona tan complicada que les doy independencia y que se apañen como puedan. El momento de la verdad ha llegado, han pasado muchos años, pero tenemos la fuerza necesaria para enfrentarnos contra los bizantinos cara a cara para conquistar un reino entero. Envío a mis ejércitos desde la isla de Creta y empezamos a conquistar todo lo que veamos. El ejército griego no tardará en aparecer desde el sur y nos enfrentamos a él en una serie de batallas en las que salimos victoriosos. En poco más de un año conseguimos la victoria y reparto las tierras entre mis hijos. La ciudad de Constantinopla está bajo el control del Reino de Balakia, lo cual me ha beneficiado mucho en la anterior guerra contra los bizantinos, pero lleva siendo hora de asegurar el estrecho del Bósforo y una de las mejores ciudades del juego. Así que atacamos con nuestro poder y tras ganar, doy la ciudad a uno de mis hijos. El imperio bizantino está en declive. No lograrán recuperarse, aunque seguirán siendo una amenaza si Valdiria tiene conflictos internos. Baidor II está ya bastante cascado y su final está cerca. Mis últimos años los dedico a conquistar un poco de Croacia. El sueño es extender el imperio del dragón hasta Anatolia y Egipto, pero desgraciadamente no llegará a haber esto cumplido. Baidor III subirá al trono. Aparte de prometer ser un gran general, tiene la capacidad de unir a los valerios bajo una sola causa y prometer una edad de oro. Otra nueva generación lleva otra historia. Con Baidor III, nuestro objetivo es expandir las fronteras de nuestro imperio hasta Croacia. Aunque hayamos renombrado el Imperio de Italia a las Tierras del Dragón, aún tenemos la capacidad de utilizar antiguos clamos que recaen sobre esa tierra. Como por ejemplo, tomar los territorios que contiene la región de Jiricum nos permitirá recuperar el antiguo poder y dignidad que había en esta zona cientos de años atrás y retribuírsela a Valyria como es merecido, por no hablar que ahogará muchísimo al Imperio Bizantino que es exprimido constantemente cada año que pasa. Croacia está fragmentada. Mi ejército es lo suficientemente poderoso para de no sentar a declarar 6 guerras al mismo tiempo y conquistar gran parte de los territorios que están desunidos. Tras victoria tras victoria, atacó el Reino de Baviera para hacerme con los territorios del norte de Jiricum. Mi poder es inigualable. Caminando por los campos de batalla, me hago con diversos botines que van dejando a mis derrotados enemigos. Sin embargo, he de frenar mis conquistas cuando veo que mis parientes de Valencia están siendo atacados por los musulmanes. Sin muchas expectativas de poder defenderse, navego hasta Valencia y me enfrento contra los enemigos de mi dinastía hasta que los derrotamos en varias batallas y cese el conflicto. Desgraciadamente, mientras estaba en la península ibérica, mi vaso de control al terreno de África se está volviendo muy osado y descaradamente está reclamando títulos que son míos. A mi vuelta tras la guerra, la situación escala cuando intentan acabar con mi vida y no tardo en descubrir que es el rey de África el que está detrás de todo esto. Lo apreso rápidamente y le quito los títulos. Esto no me gusta nada. Dudo mucho que haya actuado solo. Reanudo mis conquistas en Croacia y empiezo a planear una invasión al reino de Bulgaria para en un futuro someter todas las tierras al sur del Danubio. Aún así, los intentos de asesinato contra mi vida no tardan en volver a suceder. Por si fuera poco, mi hija y heredera han muerto en un duelo, mientras que mi mujer es envenenada años después. El estrés comienza a hacerme mella y en honor al recuerdo de las dos que he perdido, pongo a mi hija más joven como heredera al trono, que siempre parece estar junto a mí cuanto más los necesito. Con los años, Igericum está a punto de ser mío. Inicio la invasión de Bulgaria desde Constantinopla y dejo que mis ejércitos marchen sin mí mientras intento averiguar quién ha podido acabar con mi esposa o si la muerte de mi hija fue algo más de lo que me he llegado a dar cuenta. En una visita lápida que conmemora sus recuerdos, no puedo evitar una mala sensación en el estómago, como si algo se me estuviera escapando. Gracias. Gracias. El emperador Valedor III ha muerto. La joven emperatriz era Emis se sienta en el trono imperial con tan solo 19 años de edad. Los rasgos de esta chica son una montaña rusa. Sin nivel de entrega tan alto hará pensar a los nobles si realmente quiere intentar algo para enemistarse con ella. Algunos dicen que el fallecimiento de Valedor III fue algo más de complicaciones en el pecho. Otros hasta se atreverían a decir que la actual emperatriz tuvo algo que ver. Estas sabidurías son completamente infundadas y es de bastante mal gusto acusar de patricidio a Era Emis, cuando claramente Valedor III estaba un poco mal de la mente y su propia paranoia le llevó a aquel estrés que no era nada bueno para su corazón. Anyway, los asuntos de estado son más importantes ahora. La conquista de Bulgaria fue un auténtico éxito y las tierras fueron repartidas entre los hermanos de Era Emis. Para mejorar el control del Danubio creamos el reino de Bulgaria y saludamos a nuestro hermano Daeron. Con un poco de suerte empezará a hacer incursiones al norte del río. Nos falta muy poco para recuperar el esplendor de Italia para dárselo a Valyria. Solo hay que tomar un par de territorios del imperio bizantino pero tampoco queremos establecer una guerra directa tan pronto en mi reinado. Como estas tierras están desconectadas del núcleo de los bizantinos, mandamos a nuestros asesinos a matar al imperador. Lo envenenamos, como bien sabemos hacer, y en el transposo de las tierras de los territorios que quiero conquistar quedan independientes. Mando a mi ejército y tomo estas tierras. Voy a restaurar Italia si no me doy cuenta que no tengo la suficiente fama para lograrlo. Así que en su lugar celebro festines con mis súbditos para pillar prestigio, y así de paso ganarme a mis vasallos y evitar que intenten tramar nada malo contra mí. Esto, la verdad es que va mucho mejor de lo que esperaba, y hasta consigo hacerme con buenos amigos entre los míos. O si fuera poco, me dicen que mis tierras en Anatolia, la cultura valyria se ha mezclado con la griega y han creado un híbrido que impondrá nuestra gloria y por cuanto más se extienda, pues mucho mejor. Finalmente, tras un par de años, consigo la fama necesaria para convertir de Jure el territorio de Croacia. Algunos de vosotros os imaginarais a que puede llevar a esto. Posiblemente lo estarías esperando. Tenemos la legitimidad de restaurar el imperio romano, que evidentemente lo renombraremos para que quede acorde a nuestro linaje. Para esto tenemos que hacer una serie de conquistas por el Mediterráneo y asegurar unos territorios clave para poder llevar a cabo esta decisión. Así que, sin más dilación, os voy a contar el plan en el que está trabajando. Mientras estaba de banquetes con mis nobles, enviaré a Asinos para desestabilizar el reino de Egipto y lo que era del Imperio Árabe, dándome facilidad para luego ir con mis tropas y empezar a conquistar Alejandría, marchar al norte, tomar Palestina y poco después seguir subiendo hasta llegar a la teología. Con esto asegurado, me centro en los territorios que me hacen falta del Imperio Bizantino y rápidamente atacó para conquistar al Ducado de Tesalónica. Después de la victoria, para no romper la tregua, adhesino al Imperador Bizantino y conquisto el Ducado de Antenas en un visto y no visto. Ya tenemos la legitimidad de pronunciarnos como el legado del Imperio Romano. Así que le damos la decisión y marcamos un nuevo comienzo de nuestro Imperio, al cual renombramos como el Imperio Valirio dejando atrás el nombre de las tierras del dragón. Aún así, el Imperio Bizantino sigue siendo un estorbo, por no hablar que mientras existan sean un pretendiente legado romano que hemos usurpado para Valiria. Tenemos que deponer a estos antes de que se puedan convertir en un problema. Y para de nuevo no volver a romper la tregua, volvemos a asesinar al Emperador Bizantino y enclaramos una guerra santa por el reino de Epiro. Con tantos asesinatos, los griegos apenas pueden hacer nada porque están muy desestabilizados y tomamos Epiro sin despeinarnos. Ya tenemos una causa para desmantelar a todo el Imperio Bizantino y como esta vez tengo a mis vasalleros comiendo de mi mano, mi ejército puede con cualquiera y el Imperio Bizantino hay un infante cortando el bacalao, rompo la tregua comiéndome la penalización por esto y declaro una guerra para disolver a los bizantinos de una vez por todas. Lo cual no dura mucho porque vamos de cabeza por el río este y lo capturamos enseguida, dándonos una victoria bastante clara. Donde antes mandaba a los bizantinos, ahora hay un montón de educados independientes. Conquisto varias tierras en Anatolia para dar a la dinastía Targaryen y como nuestra religión valiria está creada a raíz del cristianismo, aprovecho para reparar el gran cisma y poder someter a todos los nobles cristianos. Esto la verdad es que no cala mucho entre los católicos, por razones evidentes de hace unos cuantos años. Pero de muchos ortodoxos incan la rodilla y consigo que muchos en Anatolia se unan bajo mi mandato. Con el Raemis hemos conseguido ampliar la legitimidad de valiria hasta horizontes jamás pensados. Nuestras arcas rebosan de dinero y no hay nadie con ninguna capacidad de hacernos frente. Mi legado está asegurado con mis hijos y nuestra cultura se extiende por el Mediterráneo. Internamente nadie se opone a mí, más que nada porque hice un bosque de cadáveres con todos los prisioneros que llevo obteniendo tras tantas conquistas. Y esta es tú que alguien me levanta la mano. De todas formas faltan muchas cosas que hacer. Aún tenemos que extendernos por toda Europa. Lo más difícil lo hemos dejado atrás y de momento me conformaré con una conquista fácil de Aquitania, que comenzaremos tomando tu luz. Envío a mis tropas y sin darme cuenta me adelanto demasiado con el Raemis que acaba separada de la fuerza principal y la matan al momento dejándome una cara de idiota. Aegis subió al trono y si os digo la verdad, no sé cómo saldrá este, porque esperaba que el Raemis aguantara un par de décadas más. Pero tenemos mucho oro y creo que hemos llegado a ese punto donde ya es muy difícil perder. O hueso espero. Tras la muerte de Raemis, el imperio se adentra en una debacle. Su temor aseguraba que nadie quisiera enfrentarse a ella, pero no evitaba que consiguiera la muerte de Raemis, el imperio se adentra en una debacle. Se conspira para alcanzar sus propios fines. Con el fallecimiento de la emperatriz, la hermana mayor de ésta empuja su clamo por el trono. Es respaldada principalmente por el Reino de Bulgaria, a los que también se unen el Reino de Epiro y Croacia. Algunos territorios en Anatolia e Italia también están en mi contra, dándole una poderosa fuerza para hacerme frente. Sin embargo, el Reino de África, que es una gran potencia militar, se mantiene leal, al igual que las ciudades principales en Grecia y el resto de Anatolia. Las fuerzas de los dos cuantos están equilibradas. La guerra no tarda en estallar. Convocamos a los ejércitos en Italia antes de ver hacia dónde marchan los rebeldes para proteger mis tierras. Cuando veo que sus fuerzas atacan el ducado de Tesalónica, marcho hacia Constantinopla, acabo con una fuerza residual en la costa y divido a mi ejército en dos. Uno que tomará castillos en Bulgaria hasta llegar a la capital enemiga y otro que detendrá los asedios de las ciudades griegas. Presentamos batalla con mi cuerda principal, pero la contienda está siendo dura y va siendo hora de usar nuestro oro para evitar la guerrota. Así que reclutamos mercenarios y conseguimos batir en retirada a nuestro enemigo. De vuelta a Bulgaria, mi ejército sigue avanzando al norte, hasta que eventualmente tengo que retroceder para enfrentarme a un ejército que está avanzando hacia Constantinopla, del cual consigo repelerlos y reanudar la toma de castillos. El reino de Serbia, que es el único reino que se haya muestrado leal de los Balcanes, es atacado con fuerza por los sublevados. Envió una fuerza de aire fresco para hacerles cara a mis enemigos, pero estaré completamente derrotada. Los rebeldes tienen varias fuerzas móviles que atacarán mis tropas en Bulgaria y las debido para rescatar el reino de Serbia, por lo que no me deja separar a mis ejércitos de momento, a riesgo de perder lo conquistado. Pero es hora de ser realistas con la situación. Este conflicto lo puedo ganar sin ningún problema, si le dedico tiempo y vidas, pero todos estos terrenos de mis rivales los controla mi casa y no hay ninguna razón para encarcelarlos a todos. Tengo una clara ventaja por tener unas arcas llenas de dinero y conseguir una victoria total no me servirá de mucho, ya que he conseguido asedentarme en el trono y no será fácil volver a convocar una fuerza lo suficientemente grande como para hacerme frente en un futuro. Fiermo una paz blanca y me quedo con una razón para encarcelar a todos los que se han revelado si llega el momento, terminando el conflicto antes de que escale a un punto que no tenga freno. Para finalizar el control sobre el imperio, aseguro la sangre con un matrimonio con una de las hijas de la antigua emperatriz. Un momento, sois hermano y hermana. ¡Nosotros somos de todo! Internamente, celebraré banquetes y asistiré a los de los demás nobles cuando me inviten, para ganarme mediante el cariño y el amor las lealtades de mis súbditos, a diferencia de la madre que hizo un bosque de cadáveres. Y hablando de madres, es hora de vengar su muerte a manos de los soldados del reino de Aquitania. Así que, a lo largo de los años, empezamos a realizar una serie de conquistas por todo el sur de Francia, y dando estas tierras a mi dinastía. El papa de nuestra religión no tarda en lanzar una cruzada por el reino de Borgoña. Ha llegado el momento de poner a prueba la resiliencia de los católicos. Antes, estaba huyendo de estas cruzadas, porque era una locura. Pero ahora nuestra dinastía e imperios son tan fuertes, que ya es la ocasión de marchar con toda la fuerza de Valyria a conquistar un reino católico. Cambiamos el objetivo a Francia, y nos preparamos para la mayor ofensiva hasta la fecha. Agrupamos a casi 100.000 hombres en nuestras tierras en Aquitania, y marchamos en línea recta, tomando todo lo que se nos pone por delante, hasta que lleguemos a París. Los ejércitos de los católicos no tardan en aparecer, pero a diferencia de mí, que puedo liderar una gran masa de tropas, ellos tienen que dividirlas y llegan desorganizados, permitiéndome acabar con ellos en una serie de enfrentamientos por todo el país. Tras decenas de batallas y miles de muertos, conseguimos avanzar hasta París y tomarla. La cruzada está decidida. Nobles de mi dinastía ocuparán estas tierras, y los católicos difícilmente podrán recuperarse. Pongo mis ojos ahora en Iberia. Puedo declarar personalmente una guerra santa por un reino, y para promover nuestra inercia de conquistas, tomamos todo el reino de Andalucía en poco tiempo, ya que nuestras tropas son indiscutiblemente superiores a cualquier fuerza del oeste de Europa. El siguiente en caer es el territorio de Gales, en el que formo un reino poco después de consolidar las tierras, y pongo a uno de mis hijos como rey. Con el paso de los años, dejo que mis súbditos desarrollaran el terreno conquistado, y pongo mi atención a otras fronteras. Con el reino de Baviera, he conseguido poner a mi dinastía al frente tras un matrimonio que dará hijos de mi dinastía. Una serie de conquistas me dan el control de Moldavia, y ampliamos nuestro terreno en Anatolia, Siria y Palestina, acabando con nobles menores de la zona. Para evitar futuras guerras, una vez que la gente a la que he puesto en estos reinos aseguran su respectiva plaza, les doy la independencia, y de esta forma consigo reducir el poder de las rebeliones que habrá contra mi futuro heredero, por no hablar que esto me va a dar mucho más renombre a la larga. El arranque de Aegis se vio sumido por la guerra civil, pero con el tiempo ha conseguido consolidar el auge de mi dinastía en Europa. Y la guinda del pastel es que tomamos la decisión de ser una dinastía de muchas coronas, lo cual está bastante bien porque da muchas bonificaciones. En su muerte, el emperador será conocido por sus banquetes de locura. La edad no fue buena con él, y la demencia lo caracterizará en la historia, aunque no le quitará el mérito a su esplendor. Su hijo Maegrebor subirá a un trono de oro, y su objetivo será... Un momento... ¡Ya madre mía! No me digas que este tío es católico. ¿Y cuánta piedad hace falta para reformarse? Bueno... Su padre mía! ¡Gracias! Por alguna razón que no consigo explicarme, tenemos como religión el catolicismo. Esto es un problema porque todo el mundo del imperio está empezando a unirse a facciones que quieren destrozarlo todo, y seguro que los más expertos entre vosotros diréis que me rinda ante las exigencias de la rama populista de los valyrios para hacer la conversión cuando hagan la demanda. Bueno, aparte de que eso no siempre funciona, el problema está en que antes de que ocurra esto, pueden lanzarse otras facciones que son mucho peores. Estamos en una carrera contrarreloj y necesitamos piedad para volver al valyrio lo antes posible. Hago una peregrinación a Jerusalén y hasta busco una indulgencia con el papa católico que, sin tierras, está probablemente en las Bahamas con todo el dinero que está acumulando. El primer nacimiento no tarda en suceder, y mira por donde no tengo la opción de convertirme para evitar el conflicto. Al menos, tenemos casi la piedad para volver a ser valyrio, y tras alguna que otra batalla, abandonamos el catolicismo provocando que muchos dejen las armas, y el resto es bastante fácil derrotar cuando mando a mis ejércitos. Parece ser que con esto es suficiente para que todo el mundo estalla tranquilo y no quiera preparar conflictos civiles. Esto ya me lo puedo tomar de relax. Y como tengo los condados de Nápoles y Siena, mi cultura es bastante avanzada y un montón de historias más, trabajo para que en esta generación pueda construir universidades que den muchas bonificaciones, y con todo el poder que tenemos, nuestra forma normalmente será alta, haciendo que este tipo de bonificaciones sean aprovechadas siempre al máximo. Para calmar mi helado bélico, decidí tomar lo que queda de Siria, y poco a poco mi intención es que los reinos de Egipto y Siria sean parte de Yure del Imperio de Valirio. Del resto, les daré independencia porque con el terreno que tenemos, ya puedo ganar cualquier guerra que se me antoje, por no hablar ya de que mis asallos se estarán encargando de expandir mis tierras. El reino de Colacia ha conquistado a Hungría como el que no quiere la cosa, y él solito se está encargando de suprimir las revueltas de los proleyos, lo cual es bastante sorprendente. Que así derramo una lágrima cuando veo que no tengo que hacer yo todo, declaro una guerra para tomar el reino de Házira, y poco después, cuando ya vaticamente ha ganado, el Papa Valirio convocó una cruzada. Los católicos quedaron completamente destrozados en la última, así que cambiamos nuestro objetivo al reino de Inglaterra y vamos de cabeza de conquista para asegurar Gran Bretaña. La sucesión es selectiva y solo cuestión de tiempo que haya uno de los míos en el trono. Ya podemos volver a nuestro Daikiri y centrarnos en desarrollar nuestras tierras. Con el tiempo, conseguimos levantar las dos universidades marcando un nuevo comienzo al conocimiento de nuestra cultura. Y si el personaje no era poderoso antes, ahora sí que lo es. En una de esas con la sucesión, el reino de Francia se convierte en mi vasallo. Se me ocurre que podemos aprovechar para asegurar Valiria en el oeste de Europa, creando el imperio de Francia y dándole independencia. Así que creo un clavo para el reino de Aquitania, la conquisto rápidamente y cuando tengo las tierras, establezco un nuevo imperio al que cambio el nombre al Dragón Blanco. Para marcar nuestra avanzada cultura, declaro esta decisión en las tierras de Francia y las nuevas tierras valirias tornarán a una edad de esplendor y prosperidad. Tras años de paz, ya podemos reflejar en nuestro pasado, presente y futuro. Buena parte de Europa está sometida al control de la dinastía Targaryen. La sangre de Valiria se extiende hasta llegar a miles de personas. Nuestra cultura y costumbres se sedentan en cada rincón del continente e incluso más allá de este. No hay oponente que pueda con nuestra supremacía. No hay conflicto civil que pueda destronar a cualquiera de mi generación. Comenzamos con un solo valirio en los fiordos noruegos y terminamos con un gran imperio que con los años seguramente llegará a controlar todo el mundo conocido. Valiria ha sido restaurada y su gloria será imposible de borrar durante milenios. El dragón de Europa ya puede descansar.